¡Hola Luis Cabros y bienvenidos sean a un nuevo video de noticias sobre anime! Hace mucho tiempo ya que no nos veíamos, extrañaba verlos, extrañaba... bueno no verlos porque físicamente no los veo Pero igual, extrañaba hablar con ustedes, hacer estos videos, hace mucho tiempo ya no los hacía Tres semanas llevábamos ya sin vernos Y no, no puedo decirles nada, la verdad ha sido mi culpa He tenido un par de problemas y es verdad no ha sido todo porque literalmente no quise Pero también he de decir que pude haber subido videos pero no lo hice Lo siento, de verdad quiero que esta sea la última vez que llevo tanto tiempo sin subir videos Quiero de verdad estar constante, quiero subir videos lo más seguido posible y videos de calidad, que les gusten harto Así que tampoco los quiero rellenar con mucha mierda, les prometo... bueno no se los voy a prometer Pero les voy a decir que de verdad ya no voy a seguir subiendo videos cada tres años No, voy a estar lo más activo posible y estoy con muchas ganas así que vamos con el video que hoy día se viene bastante bueno Al igual que con el anterior video empezaremos con una noticia bastante triste Esta vez algo quizás mucho más triste que el anterior Que es el fallecimiento de la actriz de voz japonesa Miyu Matsuki La agencia de talentos lamentablemente ha anunciado que la Seiyu Miyu Matsuki ha fallecido el pasado 27 de octubre de este año A la edad de 38 años Según la agencia el motivo de esto fue una enfermedad Que es posible que esté relacionada a la pulmonía que obligó a la actriz a tomar una pausa en su trabajo desde el pasado mes de julio La actriz es bien conocida y logró una gran cantidad de seguidores por trabajos como Kuko en Hayouren Yeruko-san O Izumi Sagi-nomiya en Hayate Nagotoku O uno de los más recientes que es Ana Nishiki-nomiya de Shimoneta Además de interpretar papeles como Seiyu, Matsuki también cantaba y varios de sus temas lograron aparecer en diversos animes Así que no queda más que desearle condolencias a sus familiarias y amigos cercanos Y darles muchas gracias por los buenos momentos que nos dio a lo largo de su carrera Una triste noticia para algunos más fuerte todavía porque sé que hay mucha gente que ha visto animes bastante antiguos En los que ella participó y le marcaron mucho Es algo muy impactante que de verdad me impresionó la primera vez que lo vi Yo creo que a muchos de ustedes les ha impresionado aún más por las cosas que he dicho ahora Nada más que repetir lo que dije antes Muchas condolencias para la familia y para todos los que hayan escuchado y apreciado su voz Y ojalá que descanse en paz Ahora yéndonos a unas noticias un poco más felices para algunos, para otros no tanto Es que el anime Hidiki Euphonium tendrá secuela y película El estudio Kyoto Animation ha anunciado que en un evento realizado este fin de semana en Japón Buenas noticias para los seguidores de Hidiki Euphonium, también conocido como Soundephonium en Occidente El estudio ha anunciado que un proyecto para darle una secuela a la serie de televisión ya tiene luz verde para su producción Además también existirá una película llamada Gekiyo, Van, Hidiki Euphonium, Kitauji, Coco, Suizoraku, Bu, E, Yokozo La cual servirá de compilado de la primera temporada La franquicia inició como una serie de novelas creada por Ayano Takeda con ilustraciones de Niki Asada Las cuales comenzaron a publicarse en el 2013 y que fueron llevadas al anime la pasada primavera Ha sido anunciado mediante el sitio web oficial que el manga Mobile Suit Gundam Thunderworld se ha adaptado al anime El manga es un trabajo de Yasuo Otagaki y se ha estado publicando desde marzo del 2012 en la revista Big Comic Superior Contando de momento con 6 tomos compilatorios editados Aún no se revelan muchos detalles pero como era de esperarse el estudio Sunrise ya garantizó su participación Entre otros trabajos de Otagaki se encuentra también el manga Moonlight Mile Que también fue adaptado al anime en el 2007 Y acá tenemos otra adaptación más de la enorme, enorme, pero enorme franquicia Gundam Yo no he visto casi nada de Gundam, de hecho no he visto ninguna serie a excepción de la que está en emisión ahora mismo Porque no tiene relación directa con ninguna de las otras series por lo que la puedes ver libremente Así que para los fans de Gundam ahí tienen otra temporada más Y como la última noticia del video les traemos que el cast y nuevos datos del anime Aonokanata no Full Rhythm han sido anunciados El sitio web dedicado al anime Aonokanata no Full Rhythm ha revelado unos detalles sobre la serie próxima a estrenarse en esta temporada de invierno 2016 El cast de voces principales estará formado por Misato Fukuben en el rol de Asuka Kurashina Asumi Asakura en el rol de Misaki Toizawa Nosumi Yamamoto en el rol de Mashiro Arisaka Y Madoka Yonezawa en el rol de Serika Ishinose En el equipo de producción tenemos como director a Fumitoshi Oizaki que es el director de Etotama En la composición de la serie tenemos a Raiko Yoshida Diseño de personajes tenemos a Keiya Nakano Como los escritores originales tenemos a Nachi Kyo, Ryoshi Watanabe y Ryuzuke Mutsu Y al estudio de animación encargado de la serie tenemos a Gonzo La historia viene de una visual novel del mismo nombre para PC Desarrollada por Sprite La cual salió en noviembre del 2014 Y un port para la PC Vita llegará en el 2016 El cual heredará el cast de voces del anime La novela visual de Aonokanata no Full Rhythm ha sido muy famosa Y le ha ido bastante bien en el último tiempo Por lo que yo estoy bastante emocionado por saber Que nos puede llegar a traer este anime Tengo buenas expectativas y espero que Gonzo no nos decepcione con una adaptación bastante buena Y si es que no me llega a terminar de gustar el anime Y sigo viendo buenas recomendaciones sobre la novela Lo más probable es que la juegue Y quizás les traiga una review o algo para decirles que tal me pareció Recuerda que si te gustó el video me puedes dejar un like y comentar con tu opinión Y si es que quieres seguir viendo más de mi contenido te puedes suscribir De esta forma YouTube te notificará cada vez que yo suba un nuevo video Ahora si me despido y nos veremos en la próxima Chau